Asesinos, saludo a los robianos. Hoy traigo uno de los juegos más esperados de la realidad virtual, Assassin's Creed Nexus VR para Quest. Yo estoy en la VR por esto. Tal vez no te hayas dado cuenta hasta hoy, pero poder disfrutar de una entrega de la franquicia de Ubisoft en una versión en VR era una necesidad que hasta su argumento original apoyaba. La primera entrega de la saga Assassin's, lanzada en 2007, ya adelantada a su tiempo a nivel técnico, colocaba el pilar sobre el que se sustentaría cada una del resto de las entregas. Y ese pilar tiene un nombre, Animus. El Animus es una tecnología ficticia que en la saga es utilizada en todas las entregas hasta la fecha para poder viajar en el tiempo, gracias al ADN de cada personaje protagonista en cuestión. Un viaje que no es del todo un viaje real en el tiempo, sino más bien un viaje virtual donde nuestro personaje no puede modificar el pasado y por ende la historia. El Animus, a modo de MetaQuest 2, 3 o Pro, los visores que tienen la exclusividad actual de Nexus VR, simplemente presenta un escenario donde poder interactuar, pero con claras limitaciones. Así, este Nexus VR se presenta como una imagen recurrente del Animus, un efecto droste de recursividad que justifica más que nunca esta franquicia en los visores de MetaQuest. Viajar en el tiempo siendo un cuerpo extraño con limitadas interacciones. El mapa tiene unos límites que en VR vemos como una malla azul, o cuando tocamos a algún NPC, este empieza a arrojar un efecto glitch. Imitaciones técnicas de la actual tecnología de MetaQuest justificadas por una poderosa razón argumental. Mejoralo. La base del juego no difiere en nada a la siempre presente guerra entre templario y asesino, por lo que esa eterna guerra es el MacGuffin de Assassin's Creed. Posiblemente, si somos benévolos, podríamos decir que es el pegamento para aislar todas las entregas. Con esto quiero ser muy claro, si alguien espera que con este Nexus VR Ubisoft vaya a entregar una historia revolucionaria, no lo hace. Aunque sí adelanto que es una historia muy variada, y con un interés claro de enriquecer el lore de los tres personajes que protagonizan la entrega. Por lo que tiene un valor añadido para aquellos que son fans de la franquicia. Y no solo eso, deja en algún momento de ser una historia formularia para sorprendernos con algunos giros que, al menos yo, no me esperaba. 16 episodios en total. El juego dura más de 15 horas según nos indica Ubisoft, pero nosotros hemos tardado 23 horas y media en pasarnos el juego en modo normal, y os aseguro que hemos ido a saco en todos los episodios. Eso sí, a diferencia de otros Assassin's Creed, aquí no hay misiones secundarias. Hay elementos a coleccionar, pero su recolección es lo menos interesante del conjunto. Desafíos, juegos, todo algo trivial que solo tiene el valor que uno quiera darle. Las primeras misiones a modo de tutorial entiendo que son necesarias, aunque creo que algo contraproducentes, porque hay mecánicas importantísimas que se resuelven pulsando solo un botón de nuestro mando en esos primeros compases. Aunque en realidad esto no pasa durante el resto del juego. Ubisoft, consciente de que su saga muy dada al temible Motion Sickness por culpa del parkour, ha habilitado para el jugador una cantidad exagerada de opciones para evitar el mareo. Si bien para nuestro análisis lo hemos jugado con toda la libertad absoluta que le permite el juego, y si bien en los primeros compases algo nos hemos podido marear, una vez tu cuerpo se acostumbra, la satisfacción fue absoluta. Tres son las mecánicas principales que han hecho única a la franquicia. La exploración, el combate y por supuesto el parkour. La exploración es la traslación perfecta de la exploración habitual de la saga, pero en realidad virtual, con la visión a modo de eco de energía para detectar los elementos más interesantes de las proximidades. Para explorar es importante saber infiltrarse, escondiéndonos entre vegetación o montones de pajas, agachándonos en el mundo real o con uno de los botones del mando, lanzando objetos para llamar la atención de nuestros enemigos a una zona del mapa que nos interese para dejar otra zona libre del paso, o la mecánica más inmersiva de todas, la de silbar para llamar la atención. El combate que va a más. De primeras pensarás que esto es lo más tonto fácil y poco conseguido del conjunto, pero conforme avances en el juego a eso de la mitad de la aventura, te encontrarás con enemigos especiales que van a complicarte la vida. Los combates podremos movernos libremente, y además no tendremos a los enemigos fijados automáticamente, lo cual creemos que podría haber sido un K. El combate se ve muy favorecido por la variedad de personajes a controlar. Las armas se guardan en distintas partes de nuestro cuerpo, la espada en la cintura, el arco o el flecha en nuestra espalda, y los cuchillos arrojadizos en nuestro pecho. Y desde esos lugares podremos echar manos de ellos, eso sí, el juego no tiene un sistema de inventario. El parkour es otro tema. Si bien el añadir un botón de salto le confiere menos inmersión, pero más practicidad, los enganches de mano a veces no responden. Uno no sabe si es porque al ser un salto desde una zona muy alejada, el enganche es muy complicado, lo que daría mucho mérito a sus desarrolladores, al haber aplicado mucho realismo a esta mecánica. O simplemente que el seguimiento se pierde y a veces no responde. Es de agradecer, eso sí, y evidencia mucho mérito por parte de Ubisoft, que se haya tenido en cuenta la inercia del resto del cuerpo. Al final de todo, el parkour nos ha parecido una mecánica magnífica en VR, que hasta llega a provocar cierta adicción. El juego además cuenta con un audio de 10. Es cierto que es un juego triple A, y qué menos que en su VR estuviera perfectamente localizado. Pero es que no solo lo está, sino que el doblaje es, sin lugar a dudas, el mejor que hemos disfrutado en VR. Las voces son de actores muy conocidos que repiten en sus personajes. Los mismos actores que pusieron las voces a los personajes originales. En cuanto a la banda sonora es de Chris Tilton, alumno del gran Michael Jack Giacchino, y compositor de una de las entregadas. En conclusión, Ubisoft entrega nada más y nada menos que lo que promete. Que ya es mucho lo tiempo que corre. Y lo que promete a veces nos ha parecido de ciencia a fisión. Porque no olvidemos que es un juego largo y extenso, con zonas abiertas que son más abiertas de lo que en un principio esperaríamos. Con la variedad de ambientación debido a esas tres historias protagonistas. Cuatro, si contamos las historias puentes. Lo que supone eso a nivel de gráfico y modelado. Y cómo lucen a veces. Con esos atardeceres o noches donde mejor se desenvuelve un asesino. Podemos hacer todo lo que puedes hacer en un videojuego completo de Assassin's Creed. Tenemos desafíos dispersos por todo el mapa. Fragmentos del Animus que nos pondrán en situación histórica tan necesaria. Recordemos somos viajeros del tiempo. Para meternos aún más en la historia. Las costumbres de nuestros antepasados y en su mundo. Podemos tocar algún instrumento musical que otro. Comer para reponer vida. Jugar a los dados y resolver pulpes. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos muchas cosas como su gráfico, la multitud de opciones de confort o la experiencia de atacar desde el cielo a los enemigos o hacer un salto de fe en realidad virtual. Y por la parte negativa o menos positiva, los modelados clonados de muchos NPC, el peso y resistencia de los objetos y la inteligencia artificial de enemigos que es bastante básica y mejorable. Recuerda, tiene este análisis mucho más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarme tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Que conste que yo en Semana Santa Sevillana nunca he visto estar maldad de los asesinos, pero creo que desde hoy seré devoto seguidor. Hablando de seguidores, nos pueden seguir en YouTube. Si les gusta, nos pueden dar un like. Si sois devoto, pueden activar la campanita de notificaciones. Y si sois fieles y pudientes seguidores, apoyadnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. ¡Suscríbete al canal!